Y en el final, y tal cual lo habíamos anunciado, bueno, arriba de la mesa tenemos un paquetón de asuntos hermosos de analizar con la economista y amiga Gabriela Mordechi, bueno, los propios temas del presupuesto, esta es una rueda que recién empieza a girar, así que tenemos tiempo para abordarlos, desde la inflación que se moderó, cito textual, por tercer mes consecutivo y bajó del 10%, el observador lo dice, y también un asunto que se conoció en el día de ayer y sobre el cual habla hoy el país en su página número 9, volvió la tasa como ancla y el Banco Central la estableció en 4,5, Talante sigue siendo expansivo para apuntalar una economía en recesión, lo cierto es que el Banco Central adopta la tasa de interés como instrumento de política monetaria. Gabriela, buen día, bienvenida. Sí, hola, hola, buen mediodía a todos, y bueno, sí, tenemos algunos temas para enfrentar y este en particular es un poquito árido capaz. A mí me gustaría que justamente apelando a tu condición de docente, pero que también sos comunicadora, porque has estado mucho y estás, por suerte, y particularmente en el nuestro, en los medios, bueno, me gustaría que nos explicaras formas para entender esta decisión del Banco Central. Sí, sí, sí. Bueno, justamente, o sea, la política monetaria, o sea, empecemos por una cosa más importante, ¿no? Como, digamos, de lo general, en lo particular. Todos los gobiernos, para poder, tienen una serie de metas que quieren alcanzar y para ello cuentan con instrumentos. En particular, la política fiscal y la política monetaria son las grandes herramientas que hay, además de, bueno, otras políticas más de cambios estructurales, etcétera, ¿no? Pero, pero, estas son como a grandes rangos las dos principales herramientas. La política fiscal tiene que ver, bueno, con gastos, ingresos, lo discutiremos un poco más adelante, con la discusión del presupuesto. Con el presupuesto, claro, claro. Claro, ahí va como eso. Esta es como otra herramienta que hay, que es la política monetaria, que tiene que ver con la cantidad de dinero que circula en la economía, este, y su precio, que es la tasa de interés, pero también tiene que ver con la evolución del tipo de cambio, qué pasa con las instituciones bancarias, etcétera. Entonces, el Banco Central es como la institución encargada de llevar adelante la política monetaria de Uruguay, en general, cada país tiene su institución que lo lleva adelante, como que el Ministerio de Economía es la institución que lleva adelante la política fiscal. Sin embargo, entre ellos están, este, en la reglamentación uruguaya, hay lo que se llama el Comité de Coordinación Macroeconómica, que es justamente una instancia donde se reúnen las autoridades del Ministerio de Economía con las del Banco Central y se ponen de acuerdo en, este, la consistencia, digamos, de las políticas. Esto sucedió, hubo una reunión ahora, de este comité, el 27 de agosto, creo que fue el primero de estas, este, no es un comité que se reúna mucho, pero, bueno, es importante porque da como grandes límites. ¿Ahí la gente de la OPP participa en este comité, o solo es Ministerio y Banco? No, aquí lo que está en, creo que es una ley de 2008 que lo crea, este, es, no, son el Ministerio de Economía y el Banco Central, justamente mirando como desde la política económica, los ejecutores de las dos grandes, este, líneas que tienen que venir, este, no tienen que ser consistentes y, digamos, este nuevo presupuesto tiene por detrás una serie de supuestos, digamos, ¿no? O sea, al principio, siendo igual en el presupuesto, están contenidas, este, medidas que luego, este, tiene en su órbita el Banco Central, porque, en la carta orgánica del Banco Central, uno de los principales objetivos es, este, mantener el valor de la moneda o, de otra forma, controlar la inflación. Sí. Y, bueno, por supuesto, ¿cuánto va a ser la inflación? Está metido adentro del presupuesto, en todas las partidas, ¿cómo va a evolucionar el dólar? También está, porque, bueno, eso tiene relación, por supuesto, con, 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 cómo se miden, eh, las cosas, y, eh, ¿cómo, cuál es, o sea, qué hace el Banco Central para controlar la inflación? Entonces, eh, lo que hace, tiene un sistema que se llama de metas de inflación, quiere decir que no tiene una meta puntual, sino que dice, bueno, nosotros, nuestra política vamos a llevar adelante para que la inflación caiga en un rango, hasta ahora era de 3 a 7%, en una reunión de hace, no sé, una o dos semanas, el Banco Central cambió esa meta para dentro de dos años, porque es así que se fija, de 24 meses la bajó, y dijo, de 3 a 6%. Este, inclusive dentro del presupuesto se proyecta que para el último año la inflación va a estar abajo del 4%, o sea, son muy optimistas respecto a qué le va a pasar la inflación. Pero, ¿cuál es la herramienta? O sea, ¿cómo hace el Banco Central para llevar, o sea, qué es lo que hace? Eh, hasta ahora, eh, el Banco Central tenía una meta en cantidad de dinero. O sea, pensemos que el dinero que circula en la economía, digamos, es como la oferta de dinero, es la que provee el Banco Central a lo que se suma, bueno, algo que se llama el multiplicador del dinero, que bueno, no cabe ahora entrar en explicaciones, pero tiene que ver con los bancos, ¿verdad? O sea, que toman ese dinero que uno deposita y lo prestan. Entonces, acá como que aumenta la cantidad de circulantes. Eso hasta ahora era la meta del Banco Central. Ahora el cambio es que en vez de controlar la cantidad, va a controlar el precio. Y el precio es la tasa de interés. Esa es una política que Uruguay ya la llevó adelante, estuvo vigente la tasa de política monetaria ahí desde 2007 hasta 2013, más o menos, y se decidió abandonar y volver atrás a los agregados monetarios nuevamente. Este, digamos que el fijar una tasa de política, esta tasa que se fija, primero vamos a nombrarla, se refiere a la tasa que se llama call a un día. O sea, es una tasa interbancaria a la que se prestan los bancos entre sí, o sea, el público en general no tiene acceso a tomar dinero a esta tasa, que se fija en 4,5% al año, en pesos. O sea, que es más o menos a lo cual está la tasa hoy, esa tasa call. ¿Y qué efecto tiene esto? Bueno, en este sentido es una tasa, pensemos, la inflación, salió ayer, ¿no? Está bajando, pero todavía está como en cerca del 10%, un poco por debajo, pero bueno, 9 y pico. O sea, tenemos una tasa de 4,5, o sea, es una tasa real, o sea, si le descontamos la inflación, negativa. O sea, ¿cuál es el tema? ¿Por qué se fija una tasa tan baja? Bueno, porque no se le quiere poner restricciones al mercado, porque el gobierno lo que quiere es que los bancos presten dinero, no que no se lo den, no lo depositen en estos instrumentos que pagan estas tasas, sino que presten para dinamizar la economía en un momento que estamos de mucha restricción, ¿verdad? A ver si te sigo. Porque si el dinero está en la calle, bueno, es una invitación a que la economía se reactive y para que esté en la calle debe resultar no tan atractivo dejarlo en el banco, ¿no? Exactamente, o sea, esto es para los bancos, ¿no? Son ellos los que llevan adelante luego las políticas de cuánto le cobran al público o a cuánto, porque no solamente es la tasa, ¿no? Los bancos también tienen condiciones a veces muy restrictivas, que bueno, las empresas con problemas no pueden llegar. Pero en base a eso sí esta es como la ecuación en la cual esto es lo que se promueve. Entendido, entendido. No me quedó del todo claro, es decir, me queda claro que volvemos, digamos, el Banco Central vuelve a adoptar la tasa de interés como instrumento de política monetaria. Y me quedó claro que no es la primera vez que eso ocurre. En Uruguay, ¿no? En Uruguay, claro. En el medio, digamos, ¿cuál era el instrumento de política monetaria en lugar de la tasa de interés? Bueno, como yo decía, la cantidad de dinero. Hay una serie de nomenclaturas que se le dan a distintos agregados monetarios. El M1 prima es el que se utiliza, que bueno, es simplemente la suma del circulante en poder del público más los depósitos a la vista y en caja de ahorro. O sea, ¿cómo se incrementaba ese número? Esa era la meta que tenía y el instrumento, digamos, que fijaba el Banco Central y que en cada reunión se discutía si subirlo, si bajarlo. ¿Qué es lo que pasa con este valor? Bueno, primero, como yo explicaba antes, el Banco Central en realidad no tiene control 100% de esto, porque hay una parte que es el circulante en poder del público, que ese sí es la emisión de dinero del Banco Central, pero luego está la parte de lo que los bancos vuelven a prestar de lo que nosotros depositamos. Entonces, en realidad, esa parte como que el Banco Central tiene otras herramientas para controlarlo, pero no directamente la cantidad de dinero. Y además, lo que se dice es que es una herramienta, primero, que ya casi ningún banco central la utiliza, es cierto, y es como poco transparente, porque yo te digo, vamos a controlar que es el aumento de la cantidad de dinero, o sea, 8, 9%, o sea, vos, o sea, te cuesta mucho interpretarlo. Ahora, si yo te digo la tasa de interés 4,5 a un día, bueno, lo tenemos mucho más claro, ¿verdad? Entonces, a ver si te sigo, profe. Dos cosas. Primero, este retomar la tasa de interés como instrumento de política monetaria es, digamos, el instrumento que, por lo que entendí, es el más frecuente de los bancos centrales del mundo, ¿puede ser? No, el más frecuente es el de la tasa de política monetaria. Este es el más frecuente. Por eso. El que no es frecuente es el de la cantidad de dinero. Por eso, el más frecuente es el que empezamos a adoptar ahora. Exacto. Bien. Si por un lado tenemos que es el más usado en el mundo, y por otro lado, ofrece a la ciudadanía en general más transparencia, y mirá que no entiendo nada, lo digo de recontra afuera, da la sensación que es una buena noticia, entonces. Sí, sí, o sea, es un nuevo intento, o sea, ¿cuál es el problema en particular de la economía uruguaya? ¿Qué particularidad tiene que hace que esta herramienta a veces tenga como efectos indeseados? Es que tenemos una economía bimonetaria. O sea, esto es una herramienta para la parte de los pesos. Pero la parte de los dólares sale totalmente del control. Entonces, a veces, y fue lo que sucedió en parte, no solamente, pero por lo que se abandonó en la ocasión pasada, fue aquella época de los platitos chinos que explicaba el presidente, claro, el anterior presidente del Banco Central, Mario Vergara, que, bueno, justamente era la inflación, el tipo de cambio, ¿no? Y cómo que había que tener muchas cosas en equilibrio y a veces a algunos se nos caía. Entonces, ¿cuál es la idea de esta tasa, de tener este instrumento? Es que el canal a través, o sea, porque es para controlar la inflación, no en esta tasa que tenemos, como yo les comenté, no es para controlar la inflación, es para, digamos, en este momento resolver el problema de intentar que haya más liquidez en la economía. Pero esto va a ir hacia, digamos, seguramente esta tasa va a ir subiendo para limitar, digamos, justamente el gasto, cuando el gasto se transforme, o sea, cuando el Banco Central considere que el gasto subió tanto que está presionando la inflación, entonces esta tasa va subiendo y cuál fue en aquel momento el problema, que esta tasa resultaba muy atractiva para inversores del exterior que tenían dinero en dólares, ingresaban a la economía esos dólares y vendían, y compraban, perdón, las letras de regulación monetaria que son los instrumentos que usaban el Banco Central para fijar esta tasa, y de esa forma el canal era que el dólar bajaba, bajaba, si uno mira lo que pasó hasta ahí en 2013, tuvimos un dólar muy, muy, muy bajo, y entonces el canal del crédito no era donde se transmitía la política monetaria, sino que era el canal del tipo de cambio, y bueno, se consideró que eso era perjudicial, ¿no?, que teníamos que bajar la inflación de otra manera, y por eso se volvió atrás. En esta situación que estamos con la economía en recesión, con otros factores que pesan sobre la inflación, como por ejemplo los incrementos salariales a la baja, ¿verdad?, estamos viendo en el presupuesto que se, ¿no?, y las pautas están indicando que va a haber una caída del salario real, entonces, bueno, la presión por ese lado se va a ir disminuyendo, entonces se considera que tal vez es un buen momento para intentar este cambio nuevamente, pero bueno, como resulta, digamos, me parecía que capaz que es un tema no tan sencillo de entender, pero que es importante que, digamos, la gente como que le quede claro que esto es una política que tiene por detrás la baja de la inflación que estamos viendo, que se proyecta en el presupuesto, este, y que, digamos, la trayectoria también del tipo de cambio que se proyecta, tal vez no es exactamente eso lo que tienen atrás los modelos del Banco Central, pero están bastante articulados, y bueno, que en el futuro veremos cómo esto funciona y que puede o no, que no tiene un efecto inmediato, pero tal vez en el futuro sí, ve un impacto sobre el tipo de cambio, porque también las tasas en un mercado financiero están abiertos como tenemos hoy, o sea, cualquier inversor del exterior puede invertir en Uruguay. Sí. Entonces, como las tasas en el mundo están en cero, por supuesto, capaz que no les conviene ahora con una tasa que está por abajo de la inflación, ¿no? Entonces, no parece ser razonable que alguien venga a perder, pero, bueno, hay que ver cuáles son las otras opciones que hay, que es lo que, digamos, con otros países, o con lo que se espera que le pase al tipo de cambio, etcétera, y bueno, ahí es que se dan, digamos, estos otros posibles efectos que, bueno, nada, las autoridades del Banco Central están confiando en que este es un buen momento para adoptarlas, porque, bueno, tiene una singularidad y lo quisieron hacer junto con la presentación del presupuesto para que quede claro que las dos políticas, ¿no? La fiscal y la monetaria están como de acuerdo, ¿no? Entonces, a ver si te interpreto bien, yo te pregunto lo siguiente, desde tu mirada académica, técnica, ¿dirías que es entendible y una buena noticia este cambio en lo que refiere a la decisión del Banco Central? Bueno, en realidad no podemos decir si es buena o mala, hay algunos, yo he leído, algunos economistas que aplauden porque dicen, ah, finalmente nos ponemos a la par de otros bancos centrales, todas las políticas. Bueno, no me parece que este sea un argumento, porque, bueno, cada país tiene sus propias circunstancias, ¿no? Ya lo probamos, ya vimos lo que sucedió, se evalúa que ahora estamos en una situación diferente y entonces el gobierno decidió apostar nuevamente a esta... Lo que sí es cierto es que es una medida que da más transparencia a la política monetaria para todos los agentes. Y otra cosa que además nos enlaza con los futuros asuntos a abordar, como el presupuesto. La economía de nuestro país, de países tipo Uruguay, necesitan para un crecimiento, entre otras cosas, pero parece ser muy, muy importante en el crecimiento de una economía tipo la uruguaya, la inversión, ¿no es cierto? Claro, fundamental. Bien, desde ese lugar, estos instrumentos de política monetaria, ¿en qué medida pueden jugar un rol o en realidad la presencia de inversión corre por otras calles? Yo creo que va por otros lados. Si bien le llamamos inversión, esto es inversión de corto plazo. Las letras de regulación monetaria a través de las cuales el Banco Central hace política monetaria son letras, no sé, a un día, a dos días, a 30 días, a 60 días, o sea, es inversión de corto plazo. Seis meses, pueden llegar hasta un año como algo superlativo, pero no es por acá que buscamos inversores. O sea, como por otros andaribeles pasa la cosa. Exacto. Esto es para intentar controlar la inflación, que se considera, es cierto, que está muy alta. En Uruguay es uno de los países del mundo que tiene mayor inflación. Si bien para los uruguayos, en mayor medida, es un problema desde el momento en que uno empieza a tener pérdidas del salario real o de los ingresos reales, bueno, en general las economías en el mundo se manejan con tasas de inflación mucho más reducidas, ¿no? En el orden de, no sé, el 3%, más o menos, están la mayoría, incluso muchos por debajo. Claro, lo que pasa es que si lo comparamos con nuestra historia y con Argentina, quedamos bien parados, ¿no? Sí, bueno, claro, pero no nos tenemos que comparar siempre con el peor de la clase, ¿no? Miremos, incluso Brasil, que tiene muchos problemas. No, pero Brasil tiene inflación más baja, ¿no? Súper baja, eso sí, sí, y bueno, pero supo tener, con la historia de Brasil, supo tener una inflación muchísimo más alta que 5.000%, 6.000, o sea, tuvo, pero realmente cambió como la... Brasil sí tiene una tasa de política monetaria y una política muy activa. Ahora, para Gabriela, porque justo hoy me desperté en alumno pesado y quiero decir, lo acabas de decir, Uruguay luce, tiene una peculiaridad, que para nosotros es absolutamente normal, pero es bien extraña en el mundo, que tenemos una economía fuertemente dolarizada. Ni vos, ni yo, ni ninguno de los que nos están escuchando saben cuánto sale, ni nuestra casa, ni nuestro auto, ni nuestro viaje en pesos, lo sabemos todo en dólares, ¿no es cierto? Exacto, exacto. Ahora, el dólar, a ver si sigo bien, mire, a ver si sigo bien el razonamiento. El dólar es un actor de fuerte importancia en la baja o en la suba de la inflación. ¿Hasta ahí voy bien? Totalmente. Entonces, una economía tan dolarizada como la nuestra, que tiene, que por lo tanto el dólar juega un rol tan importante en los flujos inflacionarios, pero el dólar no es algo que controle el Banco Central del Uruguay en el mundo. Bueno, entonces, resulta como un poco una bola sin maneja. ¿Cómo lográs controlar algo en una economía que importa tanto el dólar, pero que el dólar responde a variantes de carácter planetario? Bueno, en paralelo, el Banco Central está intentando llevar adelante políticas para desdolarizar la economía. ¿Cómo lo va a hacer? Bueno, yo recuerdo que ese intento se inició en los gobiernos del Frente Amplio, incluso hubo políticas específicas, incluso de estímulo para que nos pasáramos al peso uruguayo, recuerdo, en tasas de interés y la mano en coche. Corregime si le estoy gerrando el bizcochazo. Y si bien pudo haber cambiado en algo la cosa, no parece haber cambiado drásticamente, ¿no? No, no, no. O sea, lo que el gobierno anterior logró, en parte, es desdolarizar la deuda externa del Uruguayo. La deuda pública, digamos, ¿no? Externa pública, que era 100% en dólares y ahora es más o menos 50%. Sin embargo, si uno mira en qué tenemos los uruguayos nuestro dinero, el 80% más o menos de los depósitos del total del sistema bancario está en dólares. Aún cuando hemos tenido a lo largo de estos últimos 15 años una tendencia constante a la desvalorización de la divisa norteamericana, ¿no? Sí, sí, sí. En parte eso se revirtió un poco en esta época en que el dólar, como mencionábamos hace un rato, bajaba, bajaba. En parte, bueno, un poquito, como que lo que la gente tiende a hacer es mantener sus saldos, digamos, ¿no? La gente que tiene capacidad de ahorro, los nuevos saldos, tal vez, ponerlos en un plazo fijo, en un índice, digamos, no se generaron instrumentos, pero lo que tú ya tenías en dólares no lo ibas a cambiar porque ahí perdías. Entonces, eso se mantuvo. Entonces, eso le da como una rigidez grande a, digamos, a este fenómeno que sí, tal vez cayó a 70% el, digamos, el porcentaje de depósitos en dólares sobre el total, pero en cuanto el dólar empieza a pegar la vuelta, la gente se pasa a dólares. Y además tenemos una economía que eso lo permite con mucha flexibilidad, ¿verdad? Porque nuestro sistema bancario nos permite tener depósitos en dólares, en pesos, lo pasamos, o sea, entramos a la web del banco y lo pasamos y no hay ningún riesgo, nada, o sea, muchos otros países no tienen esta posibilidad o, por ejemplo, en Argentina ya les sucedió que les confiscaron los depósitos en dólares y se los devolvieron a un tipo de cambio por el cual perdieron muchísimo. La gente no tiene confianza en el sistema bancario para depositar los dólares. Entonces, bueno, ahí es más complejo. En Brasil, por ejemplo, que era el caso que estábamos diciendo, es que no existe. La economía funciona toda en reales y no hay depósitos. O sea, el dólar es como un activo financiero más que ahí aparece. Digamos, no, 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 la gente común no lo maneja. Bueno, uno si viajó a Brasil y tiene que cambiar dólares, o sea, encontrar un cambio, sí, sí, o sea, como que no, no, no es algo que se maneje, lo cual, bueno, es positivo, ¿no? Lo mismo tiene Nueva Europa. En Europa funciona el euro, o sea, no tienes dólares, lo tienes que cambiar, ¿no? Entonces, este, tal vez América Latina tiene una historia mayor de dolarización, pero en general muchos países han ido, este, digamos, valorizando su, su, el uso de su moneda. Bueno, talgo algunos, como Ecuador, que abolieron su moneda y se portaron al dólar. Derecho viejo nomás. Totalmente. Pero bueno, no sé, es un primer intento de explicar algo. No, 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 pero creo, creo, creo que ha sido muy útil, mi querida Gabriela. Sabés que cada vez que charlo contigo me, me viene la gran angustia porque se me amontonan, ejer, no, no números, ejércitos de preguntas nuevas. Bueno. Lo que asegura continuidad en el vínculo. Bueno, bueno, este, nada, esperemos que, que no solamente a vos, te sirva, sino también a los oyentes, y que bueno, nada. No, estoy seguro que sí, porque yo soy más tronco que los oyentes, así que, para, para, para terminar, a ver si entendí bien, el aumento de los salarios es un vector que incide, que empuja al alza el proceso inflacionario, ¿no es cierto? Y sí, en gran medida sí, porque los empresarios trasladan los aumentos de precios a las tarifas, a lo que... Y además, por otra cosa, porque, a ver si aprendí bien las lecciones anteriores, porque hay más plata para comprar las mismas cosas, ¿no? Bueno, esos son dos fenómenos distintos, ¿no? Porque uno es como, este, digamos, el, el, por ejemplo, ¿no? Este, el aumento, qué sé yo, que, 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 que eso además se ve en el precio de, este, la educación privada, ¿no? Hubo, hubo, el convenio exige que, ahora, este, había que, que, que pagarle, ¿no? El, el, el retroactivo por la inflación, terminó el convenio, había que hacer un aumento salarial. Y lo pasaron a las tarifas, o sea, inclusive en este momento, en el cual, nosotros estamos viendo que con las dificultades, mucha gente se está yendo de los colegios, los colegios están, algunos incluso han cerrado, ¿no? Sí, 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 sí. Igualmente aumentaron, este, la, la, todos aumentaron en general. Entonces, capaz que yo, además, en un momento dije algo, me equivoqué en la palabra, lo que traslada, entonces, el empresario es los aumentos salariales a los precios finales. Claro. Entonces, esto es como un factor que nosotros llamamos de oferta sobre la inflación. O sea, es la parte de la oferta. Ahora, si el otro lado, que es la demanda, convalida o no ese aumento, bueno, ese es otro factor. Está bien. Pero entonces, a ver, si me voy este fin de semana con esta idea. Si por un lado, el aumento de salarios empuja la alza a la inflación, y por otro lado, la baja de salarios en el ámbito público, fundamentalmente, es una buena noticia, porque además eso implica que se contiene también el aumento de las pasividades, para achicar el déficit fiscal, podríamos llegar a la conclusión que para determinadas metas o determinados objetivos fiscales, bajar los salarios termina siendo una buena noticia. Bueno, no sé si le llamaría buena noticia. No, 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 una buena noticia en el sentido de facilitar. No sé, o sea, vos podés elegir diversos formatos en los cuales, a través de los cuales, reducir el impacto hacia la inflación, porque vos, por ejemplo, también podrías decir, bueno, ¿por qué no bajan los empresarios, en vez de bajar el salario real, o sea, el costo salarial, ¿por qué no reducen los márgenes de ganancia? No, no, claro, claro. Pero yo me refiero a que hay también, sobre esto, un objetivo que está atravesado, como corresponde, como seres humanos que somos, por determinadas pensamientos, ideologías, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Eso es algo que está muy claro y yo creo que es un cambio, además, radical en el pensamiento y en cómo se ordenaban las cuentas públicas. O sea, porque yo empecé esta charla hablando de las políticas que lleva adelante el gobierno, pero capaz que hay una etapa, incluso anterior, que es esto, ¿no? O sea, cómo el, digamos, que es bien ideológico, que tiene que ver con cómo piensa el gobierno de turno y cuáles son las prioridades, qué es lo primero, digamos, ¿no? Entonces volvemos como aquella anterior, este, pensamiento en el cual, no, lo primero es crecer, hay que esperar que, ¿no? Que crezca la torta, ¿no? Ahora le ponen el malla oro, como le quieran llamar, este, ¿no? Son las empresas privadas las que tienen que liderar el crecimiento, por lo tanto, los tenemos que liberar de tantos costos, salariales, impuestos, etcétera, no vamos a recargarlos más, y que luego que crezca, bueno, ahí se empezará a repartir, veremos cómo. Bien. ¿No? Esa es un poco, o sea, eso es lo que está como al principio y luego, bueno, las políticas se van instrumentando en la medida de, digamos, de cómo implementar esa filosofía que está presente y que, bueno, ¿no? Está, el liberalismo económico está en la base de, no solamente de estas medidas, ¿no? De muchas otras medidas donde a veces como que parece hasta excesivo, ¿no? No sé, otras cosas que han aparecido como, no sé, decir, este, las escuelas son libres de fijar el horario de acuerdo a sus condiciones, punto. Sí, sí, sí. Sí, o ayer que yo discutía en otro lugar acerca de, si no era turno, habida cuenta que la mayor, el mayor ausentismo en pandemia se produce en las escuelas que reciben ciudadanos, hijos de ciudadanos de llamado contexto crítico, donde hay más pobreza, donde hay más exclusión, donde hay menos trazabilidad de formación educativa, ¿estamos de acuerdo? Entonces, si en ese contexto no se podría, justamente en este contexto, bueno, exigir la obligatoriedad de la asistencia a clases, clases que se han visto muy reducidas en cuanto a horarios a las escuelas públicas, ¿verdad? Y frente a ese argumento, hay otras personas que sostienen, no, no, lo que se está tratando de desarrollar es la libertad responsable, claro, la libertad responsable de los que menos tienen, de los que menos trayectoria educativa tienen, que no encuentran tan obligatorio o necesario mandar los gurises a la escuela, o que incluso tienen más grandes dificultades para enviarlos, ¿no? Exactamente, bueno, pero eso es una cuestión filosófica muy fuerte que está en la base de cómo se toman estas decisiones. Exacto. Bueno, mi querida, te tengo que dejar y te dejo muchos besos. Vale. ¿Están llegando los besos que te estoy mandando? ¿Están llegando o no están llegando? Sí, sí, totalmente, siento el cariño hacia esos temas tan áridos, pero seguiremos intentando explicar y bueno, nada. Lo que pasa es que en la medida que los temas los volvemos menos áridos y los ponemos más a disposición de la gente, estaremos haciendo un aporte a la república y a la democracia. Sí, sí, es lo que intentamos todos. Estoy seguro que sí, por eso tan generosamente te dispones a charlar cada semana con nosotros. Un beso grande y buen fin de semana. Vale, buen fin de semana para todos.